A pesar de la deuda financiera del Estado y las observaciones hechas de la anterior administración obedecen principalmente a la Secretaría de Infraestructura, Alejandro Toyo Cristerna aseguró que al frente de dicha secretaría continuará Francisco Ibargüengoyte Aborrego, pues las observaciones no fueron hechas en el tiempo que estuvo al frente de CINFRA. En caso de que resulte responsable de la deuda del Estado o por cobrar diezmos en las obras, el gobernador reiteró que no habrá empacho en retirarlo del cargo a él y cualquier funcionario que haya entrado en actos de corrupción. Las observaciones provienen del 2010 hasta el 2014, no viene todavía 2015 y 2016, que fue cuando Francisco era Secretario de Obras Públicas. Todavía falta 15 y 16 de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública Federal. Ayer tuve una reunión con el Auditor Superior, con la Función Pública, con el Secretario de Finanzas. Mi responsabilidad es aclarar todas esas diferencias. El día de mañana será la propia entes fiscalizadores los que fincarán alguna responsabilidad. Yo sí les puedo decir que le abrí al gremio de los constructores el nombramiento. Me hicieron de entrada una propuesta en donde el titular de la Cámara era quien lo encabezaba. Fui incorporando la propuesta, era Carrillo Pasillas, era también con los arquitectos. Ahorita se me va el nombre que entró en proyectos estratégicos, el arquitecto Vargas de la Yata. Y estuve consensando que era lo óptimo para Zacatecas. Quien conocía bien, no puedo acusar a Francisco de haber pedido diezmos. No tengo ningún elemento. Si se le comprueba y hay una denuncia, claro que lo estaría retirando. ¿Por qué no decirlo a él y a cualquier funcionario que haya entrado en actos de corrupción? Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.